¿Qué tal la semana? ¿Cómo lo has visto este Hispanias Trem que ha sustituido un poco al Marrocos Trem que tenía previsto? Hombre, es muy diferente, no cabe duda, pero hemos encontrado un poco de todo. Zonas, por ejemplo, esa zona de Teruel es una zona muy dura, de alguna manera es muy parecida a Marrocos, pedregoso, tal, pero luego hemos encontrado otros terrenos, digamos, más propios de España y bueno. Hemos intentado buscar todo tipo de terrenos, variedad, desde arena, piedras, pistaduras y con el confinamiento y con todo lo que está pasando, pues hemos intentado hacer un... No, la verdad que en conjunto ha estado muy bien, bueno, el ambiente como siempre dentro del club excepcional y bueno, gente agradable, buen compañerismo y hoy pues un poquito de spicy para finalizar, ¿no? Un poco de picante, un poco de picante, como dicen los que han preparado la ruta. Y bien, así que en conjunto una estupenda experiencia, sí, sí, en todos los aspectos. Seguiremos trabajando para ver si el año que viene hacemos también en España, en Marrocos, hacemos los dos. Repetiremos, repetiremos. Los que vamos durando mucho, pues entonces intentaremos seguir durando. Claro, claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis.